Infórmate Mijin Que mas Mijines como estan? Hoy les traigo un nuevo video De John Valverde y Naty Sánchez Reconectando Muertines Para que Para que me enamore de ti Para que me enamore de ti Eres mentirosa Eres traiciada Te engañas a uno Sacas plata al otro El dos y dos se va Para que me enamore de ti Hola Hola ¿Cuántos has recogido? No, tomales Aquí tenemos unos 4 cartones de botas De toda talla Quiero un corazoncito Chavito póngale perro Vas a triunfar Chavito Con esta cancion Casi mi persona John Valverde ha llevado muchas semanas Muy ocupado en la grabación De su video musical Después de haber estado en varias provincias de Ecuador Decidió subir sus temas en versión líric Para que, para que me enamore de ti Para que, para que me ilusioné de ti Hoy me dejas llorando Y me quedo tomando Tratando de olvidar Al amor que me dejó Hoy me dejas sufriendo Y me quedo tomando Tratando de olvidar Al amor que me engañó Naty Sánchez Naty Sánchez En su recorrido por Suscal Decidió usar una vestimenta tradicional De la provincia Realmente se veía muy hermosa Usando un traje de una cultura muy distinta a la suya También grabó el video Usando la nueva canción del muñecazo Para que, para que me enamore de ti Para que, para que me ilusioné de ti Después de haber tenido mucho éxito Y vio el cariño Que le dieron sus seguidores a su canción John estuvo trabajando en su siguiente tema Trató de tenerlo listo lo más pronto posible Para que sus seguidores puedan disfrutarlo Para poner en primicia su segundo tema musical John ya tenía grabado un video junto a Melissa Yumisaka Esta vez decidió soltarlo para que sus seguidores ya sepan que Su tema está listo en todas las plataformas Naty Sánchez estuvo muy feliz debido a que ya por fin pasó a décimo semestre de su carrera universitaria Cada vez se motivaba más debido a que le falta muy poco para ser una profesional Ahora que tiene vacaciones preguntaba a sus seguidores qué tipo de contenido quisieran ver en sus redes sociales Decidió viajar a los paramos del muñecazo para grabar contenido mientras tiene vacaciones Doña Empera estuvo en los paramos junto a Cristian Morillo y Naty Sánchez Para crear un nuevo contenido se pusieron a recolectar mortiños para la colada morada Doña Empera se veía muy feliz con el cultivo ya que parecían uvas Mientras tanto Cristian estuvo cariñoso con Naty le regaló un racimo de mortiños ¿Cuánto has recogido? ¿Cuánto has recogido? ¿Si hay? ¿Estamos en la recolección? ¿Ten a ti? No, tómalo tú Gracias Después de la recolección de mortiños se fueron a conocer cómo es la elaboración del famoso vino de mortiños Realmente vivieron una bonita experiencia con algo nuevo que no conocían y no habían visto antes Mis lágrimas Si mi piel cigarro sabe la verdad John Valverde y Naty Sánchez en la noche estuvieron haciendo una transmisión para conversar con sus seguidores Mientras conversaban anunciaron el lanzamiento de su nuevo éxito musical John pidió que vayan a su canal y dejen sus comentarios Justo en mi canal musical hay una cancioncita que hacer, vean Dejen ahí su like y su comentario Hay efectos de la cara Aquí hay 700 personas, vean Un ratito nomás vayan ahí Ahorita mismo voy a responder a sus comentarios A decirles, Dios la pague por estar aquí Naty durante su transmisión le empezó a molestar al muñecazo con un nuevo apodo, El Chavito Cuando sus seguidores comenzaron a comentar en su nuevo video Le dijeron que ese apodo le quedaba muy bien John pidió algo constructivo en su video Pero todos le mencionaron que iban de parte de Naty Hola, vengo de la vida de Naty Es eso pongan, vengo de la vida de Naty Chavito pongan el perro Vas a triunfar Chavito con esta canción Ahí veía casi mil personas Chavito, Chavito Casi mil personas o sea que debería haber Casi mil comentarios ahí Un ratito salgan, se comenten y regresen Como así John se sorprendió de la cantidad de personas Que estaban viendo la transmisión de Naty A pesar de que muchos los estaban viendo No tenía muchos comentarios en su video Ya que algunas personas le decían Chavito Sejían sin entender el porqué Sin embargo dejaron su comentario Solo porque Naty se los pidió Y si todos fueran a comentar a las mil personas que están aquí Buah, pucha Ya hay mil ya ¿Ya hay mil? A ver ¿Cuánto he hecho a Víctor? A ver Póngale, póngale Vengo aquí Les voy a dar por una mochita Por una mochita, literal Oye, tienes casi mil, cinco adentados Por una mochita ¿Qué hay a hacer? Quiero ver mil comentarios en mi... Algunas personas no encontraban el canal ni la música de John Así que el muñecazo mostró en la pantalla Como lo podían encontrar Para que dejen su comentario Naty se jía pidiendo que Le comenten la siguiente frase Vas a triunfar Chavito Mientras estaba en estreno John se jía leyendo algunos de los comentarios Que empezaron a asomar en su nuevo éxito ¡Dalen click aquí! Y vayan a comentar aquí cualquier cosa que ustedes quieran Así como por ejemplo Aquí ves, a la espera del estreno Saludos desde el puyo Lo que ustedes quieran ¿Qué hay de hacer? Saludos desde Kuzumama Yo me aquí les voy a dar un corazoncito ¡Tag! ¡Tag! Los que van comentando ahorita A ver ¡Like! Aunque John no quería que Le comenten ese apodo sonaba muy chistoso El muñecazo se jía sin entender el porqué de ese apodo Pero al parecer para Naty Es una manera de tratar a su amigo con mucho cariño Pobre John no podía defenderse Ya que Naty se jía riéndose y diciéndole Chavito ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Mientras esperaba en los comentarios, John quería dar un regalo a sus seguidores que vaya a hacer una actividad en su perfil. Mencionó que tiene varios cartones de botas 4x4 y va a seguir haciendo más dinámicas para regalar esas botas como incentivo y agradecimiento por el apoyo que le dieron en sus videos. Antes de despedirse de sus seguidores, Nati motivó a sus seguidores que no se den por vencidos para ganarse las botas. A pesar de que no ganaron la primera vez, harían más dinámicas para seguir haciendo llegar a las botas a sus seguidores. Las personas que no ganaron, no pierdan esperanzas que faltan algunas canciones donde vamos a seguir haciendo dinámicas para que ustedes también se ganen las botitas y graben un TikTok y no se etiqueten. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.